¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos del capítulo 19, temporada 1 de Erkay. ¡Comencemos! Este capítulo comienza con Hazar. Él está en su auto yendo a la casa de los abuelos de Melike. Hazar llama a Melike, pero ella no le contesta. Hazar está muy nervioso y dice, Miran, si le hiciste daño a mi hija, te juro que acabaré contigo. Hazar conduce muy rápido. Mientras tanto, en la casa de los abuelos de Melike, vemos a Reyyan y Melike viendo por la puerta a Miran y Hazad, quienes siguen parados afuera. Melike dice, míralos, parecen un par de perritos esperando ser alimentados. Reyyan mira a Miran y dice, Melike, ve con él y dile que se vaya, no lo quiero ver. Melike dice, ¿por qué haría eso? Él se ve enamorado y se nota que te ama, por eso te está esperando. Reyyan dice, este amor está maldito y enfermo. Melike le dice, tal vez tú maldices este amor, pero él casi se vuelve loco ayer pensando que algo te pasaría cuando te picó el alacrán. Se nota que el amor que él siente es verdadero. Reyyan dice, el amor para él es maltratar a los demás. Él para mí ya quedó en el pasado. No entiendo por qué lo defiendes. Melike le dice, no te guardes lo que sabes. Si sabes que él ya está casado con Gonul, entonces enfréntalo y tirale una bofetada. Reyyan sale corriendo de la casa y le dice a Miran, quiero que te vayas. Miran dice, o me voy contigo o no me voy. Hazad le grita, ¿estás loco? ¿Quién rayos eres para llevarte a Reyyan? Reyyan le dice a Hazad que él también se irá. Se irán los dos. Miran dice, no te dejaré sola. Esa noche en la casa de la viña te dejé sola y él te separó de mi lado. Incluso Gonul fue apuñalada y dijo que tú lo hiciste. Reyyan mira fijamente a Miran y le dice, ¿entonces viniste aquí a averiguar si yo hice eso? Miran le dice que no es así. En ese momento Hazad llega, corre hacia Miran, lo toma del cuello y enojado le dice, ¿por qué persigues a mi hija? ¿Qué rayos haces aquí? Miran dice, vine a buscar a Reyyan. Hazad dice, ¿encima tienes el descaro de decir que te llevarás a mi hija? Hazad dice, tío, no te ensucies las manos con este tipo. Hazad mira a Hazad y le grita, ¿y tú qué diablos haces aquí? Hazad grita, la alejo de todos para que tenga un poco de paz y ustedes vienen a rondarla como un par de buitres. Miran dice, me encomendaste la vida de Reyyan, por eso vine. Hazad le grita, ese compromiso ya se terminó, tú me engañaste Miran. Yo llevo a mi hija en el corazón, tú me dijiste que llevabas a mi hija también en tu corazón, te entregué a mi tesoro con su vestido blanco de novia, tenías que mantenerla a salvo, amarla, pero en lugar de eso la destruiste, endureciste su corazón y abandonaste. ¿Todavía no te parece suficiente? Estás jugando con fuego Miran Aslanbey, vas a quemarte, ya se me está acabando la paciencia. Hazad mira a Reyyan y le dice, nos vamos de aquí. Reyyan y Melike se despiden de los abuelos y se van con Hazad. Miran va atrás de ellos y grita, mi padre nunca pudo llevarme en su corazón, no tengo idea cómo es el amor de un padre hacia un hijo, porque era muy pequeño cuando lo perdí. Ese pesar está sobre ti, Hazar Sadoglu, tú me los arrebataste, respóndeme ahora, ¿a quién de nosotros le endurecieron el corazón? Hazad le ordena a Reyyan y Melike que suban al auto. Hazad se acerca a Miran y le dice, ya te di mi confesión, yo no les hice nada a tus padres, si después de eso quieres seguir odiándome, está bien, porque yo también te odio, de ahora en adelante serás mi enemigo mortal, que nunca se te olvide. Hazad sube a su auto y se va. Luego de un rato, Hazar, Reyyan y Melike llegan a la mansión Sadoglu. Sera y Gul los reciben. Gul abraza a su hermana y dice, mi plan funcionó, Miran te trajo de regreso. Hazar carga a Gul y le dice, no mi pequeña, yo la traje. Gul le dice, padre, yo no hice nada malo, ¿estás enojado conmigo? Hazar le dice que no, pero no hagas cosas por tu cuenta, tampoco hables con Miran. Sera, Hazar, Reyyan y Gul se dan un abrazo de familia. Hazar le dice a Sera que alisten las cosas rápido, se irán de aquí. Sera le dice a Hazar que tienen que hablar, ellos van a su habitación. Hazad también llega a la mansión. Haddan y Yaren lo miran y dicen, ¿qué hiciste, Hazad? Haddan se acerca a Hazad y le pregunta, ¿por qué trajeron a Reyyan de vuelta? Hazad no le responde. El gran Nasu y Sihan entran a la mansión. Nasu ve a Reyyan y enojado grita, ¿otra vez aquí? ¿cuándo nos libraremos de ti? Nasu se acerca a Reyyan, pero Hazad rápidamente se para entre los dos. Gul le dice a Nasu, abuelo, no grites que me da miedo. Nasu le dice, señora Gul, no se meta en esto. Nasu le grita a Hazad, ¿otra vez me enfrentas por culpa de esta impura? Reyyan le grita, no se preocupe, ya me iré de su casa. Mientras tanto, Sera y Hazar se encuentran en una habitación. Hazar escucha los gritos de su padre y dice, Sera, tenemos que irnos de aquí de inmediato. Sera llora y le dice, no podemos irnos de aquí, Hazar, si nos vamos podríamos perder a Reyyan. Hazar le pregunta, ¿por qué? Sera le dice, tu padre me amenazó. Dijo que si tú te vas de esta casa, él le dirá a Reyyan que no es un asado glú de sangre y que no es tu hija biológica. Hazar, preocupado, dice, no, mi padre no haría algo como esto, no llegaría tan lejos. Regresamos a la entrada de la mansión Sadoglu. Nasu le grita, eres una malcriada, encima me desafías, dime, ¿a dónde irás? Hazar le dice a su abuelo que no siga molestando a Reyyan. Haddad le dice a Hazar que no defienda a Reyyan. En ese momento Hazar sale muy enojado y grita, basta, yo traje a Reyyan a esta casa y yo me la llevaré. Hazar mira a Nasu y le dice, ahora tú y yo conversaremos en privado. Nasu le dice, sabes muy bien lo que diré Hazar. Reyyan pregunta, ¿qué ocurre? ¿Qué dirá el abuelo? Hazar le dice que no es el momento, luego se lo dirá. Hazar enojado mira a su padre y dice, pronto nos iremos de aquí y no volveremos a esta casa. Hazar y Nasu entran a la sala, cierran la puerta y Nasu le dice, lo que dije no es una amenaza, si te vas de aquí, le diré a Reyyan y a todos que ella no es tu hija y que la criaron en una gran mentira. Sabes bien que lo haré Hazar, me conoces. Hazar nervioso le dice, no serías capaz de llegar tan lejos. Nasu le grita, sí puedo, nadie me quitará a mi primogénito ni tampoco a mi nieta Gul. Hazar le dice, amar a tu familia es desearles el bien aunque no estén contigo, pero tú nos quieres mantener prisioneros aquí aunque estemos muriendo. La primera vez que me amenazaste saliste de mi corazón por completo, ya no eres un padre para mí, pero no me importa lo que hagas, yo me llevaré a mi familia de aquí, nos iremos muy lejos. Hazar está a punto de salir de la sala y Nasu le grita, no digas que no te lo advertí. Nasu sale corriendo de la sala y va hacia la entrada de la mansión, Hazar corre atrás de él. Nasu se acerca a Reyyan y le dice, tu padre tiene algo que decirte. Reyyan mira a Hazar y le dice, qué pasa padre, hay algo que quieres decirme, hay algún problema. Hazar empieza a llorar y dice, han pasado años y siempre te oculté algo, siempre veía tu hermosa carita y nunca tuve el valor de decírtelo. Cuando tú naciste, tu madre te entregó a mí, te tomé entre mis brazos y llenaste de amor todos los espacios de mi ser, no podía respirar de tanto amor. Zera empieza a llorar. Reyyan le agradece a su padre por siempre estar ahí para ella, cada vez que te abrazo padre el mundo se detiene por un instante. Siento que puedo respirar en paz, por eso quiero que nos vayamos los cuatro como dijiste. Hazar dice, no nos iremos hija. Reyyan sorprendida dice, pero tú dijiste que nos iríamos. Nasu le grita a Reyyan, tú si te irás, lárgate de esta casa. Hazar le grita a Nasu que se calle, Reyyan no se irá de esta casa. Nasu se va a su habitación muy enojado. Hazar grita, de ahora en adelante nadie en esta mansión hablará cosas de mi hija y de mi familia. Hazar se acerca a Zijan y le dice, tú mantendrás a tu familia alejada de la mía. Nadie se meterá con Reyyan. Si Reyyan derrama una sola lágrima, la persona que cause eso se las verá conmigo. Estoy cansado de todo esto, estoy harto. Hazar se va al corral del caballo y empieza a llorar desconsoladamente. Zera entra atrás de él y Hazar le dice, no puedo soportarlo más. Sabes que nunca pedí mucho en esta vida. Cuando estaba totalmente destruido, nació Reyyan y llenó mi vida de amor. Por eso la convertí en mi hija, para que nadie pudiera lastimarla. Pero no pude hacerlo. Hazar cae al piso de rodillas y llorando grita, no he sido un buen padre. Ella merece a alguien mejor que yo. Zera lo consola y le dice, tu corazón es nuestro hogar. Tú eres un gran padre y tu corazón es nuestro hogar, no esta mansión. Zera abraza a Hazar y lo consuela. Nos vamos a la mansión Azlanbey, vemos a Miran llegando. En ese momento sale Gonul y muy sonriente le dice, estás de regreso. Miran furioso la toma del cuello y le dice, te enseñaría a no meterte conmigo. Firat, Elif y las empleadas corren hacia Miran y le gritan que suelte a Gonul. Miran le grita a Gonul, sabía que había algo extraño, me mentiste. Reyyan no te apuñaló. Gonul sin poder respirar dice, ¿crees en lo que dice Sasadoglu y no en lo que dice tu esposa? Miran furioso le dice, no digas ni una sola palabra. Sultán y Azize bajan las escaleras. Sultán empuja a Miran y le grita que suelte a su hija. Miran la suelta y grita, no entiendo cómo una persona puede llegar al extremo de lastimarse a sí misma. Sultán le dice a Miran, basta, estoy cansada. No permitiré que trates a mi hija del mismo modo que tu padre trataba a tu madre. Miran furioso se acerca a Sise y le grita, ¿qué está diciendo esta mujer? Explícamelo. Así se le dice, son cosas sin sentido, no le hagas caso. Miran furioso grita, todos ustedes me mienten, estoy harto. Miran sale de la mansión y Firat va atrás de él. Miran grita, no entiendo nada, siento como si estuviera en el fondo de un pantano, no sé qué es verdad y qué es mentira, no sé a quién creerle. Firat se lleva a Miran para intentar calmarlo. Dentro de la mansión Aslanbey, Sultán toma del brazo a su hija Gonul y con ayuda de las empleadas la llevan a su habitación. Azize furiosa dice, Sultán ven aquí. Sultán le dice, no dejaré sola a mi hija. Azize grita muy fuerte, Sultán ven aquí, es una orden. Gonul solo dice, Miran me abandonará, se separará de mí. Sultán se acerca a Azize y Azize le dice, ¿te volviste loca? ¿Cómo te atreves a hablarle a Miran de su madre? Sultán dice, usted hizo cualquier cosa para vengar a su hijo, pero yo también soy madre y haré cualquier cosa por mi hija. Usted arruinó su vida, desde ahora no guardaré silencio. Sultán se va a la habitación de su hija y Azize la mira totalmente furiosa. El capítulo acaba con Miran. Él llega a la mansión Sadoglu. Firat le dice, cada vez que te enojas no puedes venir a esta mansión a buscar a Reyyan. Miran dice, necesito hablar con ella, decirle que no sospechaba de ella, que siempre supe que ella no le hizo daño a Gonul. En ese momento vemos a Reyyan. Ella logró quitarse el anillo que Miran puso en su dedo. Ella sale de la mansión y tira el anillo a la calle. Inmediatamente entra a la mansión. Miran ve esto, corre hacia el anillo, lo recoge y dice, ¿sabes lo que significa esto? Firat solo lo mira y le dice, vámonos de aquí. Miran le dice que no. Él esperará aquí hasta que Reyyan salga. Firat le dice, estamos enfrente de la puerta. Todos nos verán aquí. Mejor esperemos al final de la calle y cuando la veamos salir, nos acercamos. Miran y Firat se alejan. Pasan un par de horas y Miran sigue parado en la esquina. Firat le pregunta, ¿cuánto tiempo estarán parados aquí? Miran dice, hasta que Reyyan salga. Firat dice, ella acabó de llegar a casa, no creo que salga. Miran le dice que se calle, ¿esperarán aquí? Pasa un momento y vemos a Reyyan, Cera y Gul. Cera les dice, vámonos de compras. Reyyan y Gul dicen que está bien. Cera abre la puerta y Gul sale corriendo de la mansión. Ella ve hacia la esquina y ve a Miran. Gul queda totalmente sorprendida y Miran le hace un gesto para que se quede callada. Gul sonríe y dice que está bien. Reyyan y Cera salen de la mansión y se van las tres de compras. Miran solo las mira. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.